la semana pasada todo lo que se estuvo, ese era mi sitio, ese era tu sitio, te íbamos a proyectar un holograma ahí ahora, bueno pero la magia del teletrabajo me permite estar aquí entonces señores, toda la semana pasada estuvimos hablando bastante, fue el tema de nuestra mesa sobre la ley que crea el DNI y hoy le preguntaron al presidente Abinader en la semanal, hace apenas un ratito, sobre el bajadero que se le va a buscar a esto, la salida que se le va a buscar a esto y vamos a escuchar lo que dijo el presidente Abinader. Hay que ser responsable, vamos, cuál ha sido la característica de este gobierno, conversar, consensuar, tener las puertas abiertas, vamos a ver, es posible que hay que redactar los derechos diferentes, hay obligatoriamente que respetar la constitución y respetar los derechos fundamentales, entonces lo que salga, la conclusión de esas conversaciones, no solamente con la sociedad dominicana de diarios sino con otros sectores que tanto nosotros como la sociedad dominicana de diarios está integrando, eso va a ser lo que sea la decisión, si hay que modificarla se va a modificar, lo que ellos recomienden será para mantener en la República Dominicana una verdadera democracia que nosotros la hemos profundizado y por eso estamos en el número uno en el índice de Chapultepec por primera vez en la historia como el país que permite la mayor transparencia y difusión en los medios de comunicación. Bueno, la vía más rápida es, María Sela, justamente una modificación que le haga el mismo Congreso porque en el Tribunal Constitucional tú sabes que los casos pueden durar muchísimo tiempo y realmente no podemos mantenernos con esa ley vigente, con esos encontronazos que tiene esa ley con los derechos de los ciudadanos, el derecho a la intimidad, la protección de sus datos y todo lo demás. Entonces lo más sano es que esa redacción esté lo más rápido posible, que lo envíe el mismo Poder Ejecutivo lo más pronto posible al Congreso para que las cámaras, que la llamen de manera extraordinaria a sesionar, para que las cámaras entonces modifiquen el proyecto y salga una ley con todas las garantías para los ciudadanos. Sí, me dijo Percio Maldonado la semana pasada precisamente que tenían reunión con el Poder Ejecutivo, creo, mañana pasado y el día primero, son tres días. Yo lo que digo es que ¿por qué cambiar las cosas a último momento? ¿Por qué hacerle al Congreso, a la Cámara Baja, hacerlo de esa manera sin leerle la modificación, solamente leerle lo que se le agregaba, no lo que se le quitaba, no leer como estaba antes, como tenía que haber sido? ¿Por qué decir que no lo lea, que lo leemos en secretaría cuando él iba a leer como estaba y lo que se le iba a quitar? ¿Por qué? ¿Por qué tener que echar para atrás? ¿Por qué despertar la suspicacia en la sociedad civil por parte de diferentes sectores? Porque esto, aunque los partidos políticos se hubieran quedado callados, la sociedad civil hubiese hablado, porque somos, a fin de cuentas, somos todos, somos la mayoría. Es a todos, claro. Es a todos. Exacto, los que podríamos sufrir esas consecuencias. ¿Qué se hace? Se hace, se ha hecho, violando la ley, violando la Constitución, los derechos que tenemos todos a la intimidad y al honor, se ha hecho durante décadas y décadas, no solamente a nivel estatal, sino a nivel privado también, y lo sabemos. Hay gente que a nivel privado lleva todos los años del mundo haciéndolo y nunca han sido procesados, nunca, Diana, han sido procesados, cosas que yo no entiendo. Nunca han sido procesados por eso. Pero que desde el Estado se practique es una práctica vieja, dictatorial, que tiene que, el ciudadano tiene que estar completamente blindado por todas partes contra este tipo de prácticas, que atentan contra su privacidad, su intimidad, su honor y ponen en peligro las relaciones. No hay nada peor que un caliezaje, no hay nada peor que el caliezaje, que es lo que es bien, bien característico de todas las dictaduras y sabemos las consecuencias terroríficas, horribles en todas las sociedades. No es que eso vaya a pasar ahora, yo sé que lo quieren hacer con relación a la delincuencia para expeditarlo, no sé, hacerlo más rápido, pero y si viene de repente un presidente que se quiere encaramar ahí y que quiere convertirse en un pequeño dictador, aquí esto no es, la política no es evolutiva hacia mejores, no siempre, y lo hemos visto, como países han retrocedido. Lo estamos viendo en Latinoamérica ahora mismo, pero mira, esa nueva redacción debería estar lista esta misma semana y entonces lo que tenemos que pedir es que los legisladores de la oposición trabajen, que abran los ojos, lean los proyectos y nosotros como sociedad civil, pues sabiendo que no tenemos esa garantía de que ahí no todo el mundo lo va a leer todo con lupa, entonces leerlo nosotros para que no se nos pase nada, para que no se nos pase absolutamente nada. Funcionó muy bien el sistema de alarma esta vez, enhorabuena.